Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal Y como bien, podéis ver en pantalla, ya por fin, vaya chapa os he estado dando esta semana, eh Vaya lloros he estado pegando esta semana porque no tenía ratón, por fin Me ha llegado el divina que tenía anteriormente, lo que pasa es que como ya sabéis, pues se me jodió el tema del click y demás Y bueno, pues se me jodió, estuve jugando con el G-Pro, que es el que tengo, pero G-Pro con cable Y aparte, pues también está un poco jodido, ¿no? Entonces, lógicamente, pues no podía jugar bien, no podía grabar bien Era súper incómodo y por fin me ha llegado el divina para la gente que, bueno, se pregunte cuál es el modelo El FK2B, lo acabo de sacar, lo he estado probando en una caza del terrorista para controlar un poco el tema de sensibilidades y demás Y vamos a jugar mi primera partida, como bien podéis ver, tengo una cámara para mi mano, ¿vale? Que ya sabéis que, bueno, pues para este tipo de cosas, pues me gusta de vez en cuando sacarlas Así que nada, vamos a jugar un Outranked y hablamos un poquito sobre esto, que ya sabéis que para mí Lo del tema del teclado y lo del ratón es algo vital para este tipo de juegos Y que sinceramente, pues siempre me gusta tener lo más top o muy, pero que, vamos, que sea muy, pero que muy bueno Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer y como digo, vamos a jugar un Outranked Mi primera partida con este ratón, que es un poco más pequeño que el que tenía antes Y nada, a ver qué tal Vale, gente, pues vamos a ver qué podemos hacer al mapa de Oregón Empezamos atacando, sinceramente, no sé qué personaje pillarme Pero lo más importante es que es mi primerísima partida con este nuevo ratón Que como digo, es exactamente igual que el que tenía anteriormente Lo que pasa es que es un poco más pequeño Y esto, pues a lo mejor, yo creo que me va a llevar ya a cambiar lo que es mi agarre con el tema de los ratones Porque para la gente que no lo sepa, yo tengo un agarre que, bueno, que muchos de vosotros también tendréis, ¿no? Que mucha gente tiene Y, tío, no sé qué personaje pillarme, me va a poner a Twitch La verdad, es un arma que tiene mucho retroceso Yo creo que me va a venir bastante mal No sé qué operador pillarme Me pilló un Leon, tío, Leon no está baneado Pues a lo mejor me pilló un Leon, tío A lo mejor me pilló un Leon porque tenemos una Evana Y a lo mejor faltaría una Twitch Sí, pero es que, tío, ¿qué quieres que te diga? La verdad, acabo de estrenar a un puto ratón No he jugado absolutamente nada con él Desliza más esto que mi putísima madre Y, sinceramente, pues eso, la verdad Prefiero jugar con un arma que sea mucho más fácil de usar que otra, ¿no? Entonces, es lo que os digo Es un ratón que me mola muchísimo Es un modelo de ratones que me encanta Zoe Es una marca que descubrí, pues, hace un año No, un año no, hace dos años ya Y, de verdad, me parece increíblemente buena para los ratones De verdad, me parece absolutamente top Y, sinceramente, pues eso Me quise pillar el mismo porque es que me gustó tanto Que digo, tío Es que me voy a pillar el mismo Pero un poco más pequeño Como ya sabéis, por lo menos, lo que he comentado antes Yo tengo el agarre este De enganchar por arriba, para así decirlo, el ratón Y, claro, este al ser un poco más pequeño A lo mejor se me es más como agarrarlo así ¿Entendéis? Que también es un agarre, pues, muy típico y muy popular Que, pues, a mí, sinceramente Pues, claro, yo llevo desde los nueve años Agarrando el ratón así Pues, lógicamente, se me dificulta muchísimo cambiar de agarre Porque, no sé Ya me he acostumbrado así Y ya los cojo así todos ¿No? Pero creo que he acertado, tío Al pillarme un ratón más pequeñito, la verdad Es lo que me... Ojo Bueno, ojo al fondo Se ha muerto ¿Vale? Bueno, sí, señor Vale, vamos a dronear Tenemos un metin limpio y al fondo limpio también, ¿eh? Tenemos un metin limpio y al fondo también Hay que llevar cuidado con escaleras Ojo porque pueden estar aquí Campeando Tenemos todo esto abierto ¿Dónde están abajo, no? Vale, tenemos gente nático Bueno, nático Vale, están arriba, están arriba Vale, pues, bueno La parte de abajo la tenemos todo limpia Podríamos pushear al zona de blancas Laszlo ha dicho muy bien porque ha tomado arriba ya Bueno, ha tomado arriba, lo va a tomar Vale, tengo un tío aquí abajo Voy a tener un lío Se ha metido para servers, ¿eh? Se ha metido para servers Bueno Bueno No me lo puedo creer Vale Último miembro de los enemigos vivo Ojo blanco, ¿eh? Sí, están blancas Nooo He llevado el de Fusher Me pasa por Frager, ¿eh? Pero bueno, la tenemos igual, ¿eh? Es que me lo quería cargar, tío Me lo quería cargar Se siente muy bien el ratón Me gusta, tío Me gusta Espero que la cámara se esté viendo bien La he... Literalmente no la he tocado Le he bajado un poquillo el brillo Porque creo que, sobre todo, mi mano Mirad cómo se ve mi mano La verdad Bueno, se ve bien Pero no sé Se ve un poquillo rarillo, ¿no? Pero bueno Igualmente Creo que para el vídeo Pues no está nada mal Me lo he pillado de color azul Hay dos colores El que yo tenía Que era rosa Y este Y dentro De estos dos ratones Hay como tres modelos Está el modelo grande Está el modelo medio Y está el modelo, pues, pequeño Que es el que me he pillado, ¿no? Y tío, la verdad Que me encanta Es que, de verdad No puedo decir nada más Es un ratón que me mola muchísimo, tío Y que le voy a pegar una caña Esta semana Brutal Estaba Sin jugar el R6 estos días Porque estaba con el G Pro asqueado No digo que sea un mal ratón A mí, sinceramente, no me gusta Creo que A ver, es un ratón que Entiendo que guste Pero a mí, sinceramente Es que no me gusta ni el agarre No me gusta Ni de lo que está hecho No me gusta No me gusta Es un ratón que no me gusta La verdad Y prefiero, pues, jugar con Con estos ratones Con Zoe Con la marca Zoe Que me parece Una marca, como digo Espectacular Y es que, de verdad No me han pagado No es vídeo patrocinado Absolutamente Ojalá De hecho Le dije a un amigo Que cuando me pillé Leíste Que ojalá Para este tipo de ocasiones Una marca tan top Como es Zoe Me patrocinase Tío Porque es que De verdad Cuando un producto Cuando un producto Es bueno Es que no hace falta Tipo Es bueno ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo siempre voy a ser sincero En ese sentido A mí el G Pro no me gusta Estuve un año probándolo Y no me gusta Es que de verdad El agarro que tiene Me parece nefasto Quiero decir Es un ratón Que no te incentiva A que lo cojas Ese sentido A que lo agarres No me gusta Está hecho como de plástico No sé Es que no me gusta La sensación que te da Cuando coges el ratón ¿No? Entonces Por eso Me decanté por estos La verdad Fue probarlos Y dije Tío Me parece Muy top La verdad Es que Zowie me parece Muy top En ese sentido Para 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 los ratones ¿No? Y no sé Esta caña Esta caña Esta semana Le voy a dar Muchísima caña Al Al R6 Sobre todo A juegos así Para Adaptarme A lo que es el ratón Lógicamente Porque quiera sonar Aunque sea el mismo Joder Es nuevo ¿Sabes lo que te quiero decir? Y No tengo el tacto Por así decirlo ¿Sabes? Que No he jugado con él Literalmente es la primera partida ¿No? Entonces Claro Lo que te digo Hay que adaptarse ¿No? Hay que jugar con él Hay que echarle horas Y la verdad que Que muy contento Tío Me gusta muchísimo Sinceramente De hecho Mira No Es que no me gusta Ese agarre Es que yo creo que Se me va a hacer muy difícil Es muy difícil Cambiarme de agarre Ay Me pasa por rusearle Me pasa por rusearle A ver como me ha salido A ver como me ha salido Es que el pavo me ha visto antes Es la putada Sí, exacto El pavo me ha visto antes Porque yo no tenía la pose guardada Yo voy a tener la pose guardada Y a lo mejor lo mato ¿Sabes? Porque si me abro Yo le veo antes a él Que él a mí ¿Entendéis? Pero me está subiendo a la cama Tío Me pasa por jugar a resu Ahí tío Qué mala suerte Tenemos uno Tiene uno en armería ¿No? Sí, creo que tiene uno en armería Uno abajo Ay, qué pena Bueno, pues no sé Nos hemos calentado ahí ¿Eh, chavales? Nos hemos calentado ahí Por jugar a resu Hemos muerto, tío A ver si la finca se puede llevar A esa melusi No creo que la melusi Rote por abajo No lo creo Bueno, pero bueno Es lo que os digo La verdad Primera partida De hecho Es que Lo acabo de sacar de la caja Quiero decir Literal Y nada A ver qué tal ¿No? A ver qué tal Yo creo que es un ratón Que me va a mola muchísimo Al fin y al cabo es el mismo Un poco más pequeño Que el que tenía Y Y está muy guay, tío Está muy guay La verdad Y aparte que no es muy caro No es muy caro Es un ratón barato No es como No es como el G Pro Por ejemplo Que te cuesta eso 100 pavos Es un ratón Que no baja de precio Es un ratón Que tal Que lo entiendo Lo entiendo Porque el G Pro Es un ratón Que de verdad Lo tiene todo Dios Lo tiene Un montón de gente Es un ratón Que se ha vendido Muchísimo Y es normal Es normal Que esté a ese precio Y aparte que es inalámbrico Lógicamente Este ratón tiene cable Entonces lógicamente Pues no puedes comparar Pero No sé La verdad Me gusta mucho más Este tipo de agarra Este tipo de tacto Que tiene este ratón Que el del G Pro Yo he tenido Mirad Yo he tenido De Logitech He tenido El G4 Diría que se llama así El modelo He tenido el G4 He tenido el G Pro He tenido El Divina El Rosa He tenido Este Y diría Y diría que No sé si tuve Un Razer También Lo que pasa es que No me acuerdo del modelo Pero diría que eso He tenido 4 ratones Realmente tampoco He probado muchos La verdad Y de momento Pues es eso Si al final Es probar Es probar ¿Entendéis? Tipo Hasta que encontréis uno Con el cual Estéis muy cómodos ¿Sabéis? Pero eso La verdad El tema de teclados Pasa más de lo mismo Yo con tema de teclados Realmente Tengo pocos teclados A mi Corsair Me encanta para teclados Corsair Es increíble La verdad Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Esto aquí abajo Tiene un mute Vale Han abierto los típicos Poquitos Para que no le entre Buah Van a defender Muy fuertemente La zona de túnel Podríamos entrarle Por principal A esta gente Porque esta peña Literalmente Se van a quedar todos En túnel Van a estar todos Atentos de túnel Le podríamos ir por freezer Le podríamos pushar A algún lado Tío Y de hecho Si le pusiamos freezer A lo mejor Le podemos hacer Bastante Bastante daño La cosa es que yo creo Que lo van a tener Controlado Sin embargo Principal Si que va a estar más Si que no lo No lo van a estar Mirando tanto ¿Entendéis? Pero bueno Vamos a ver Que pasa Ok Aquí no hay nada Aquí abajo tampoco Aquí tampoco Perfect Vamos a limpiar Todo esto Vamos a doñar Y vamos a aprovechar De que mi equipo Está pushando todo eso Y nosotros Tranquilamente Pushamos todo esto ¿Vale? No quiero que Que me maten La verdad Me tocaría bastante Los cojones Quiero ver Cómo está esto Vale Esto de momento Está limpio Y no lo ve nadie Vamos a pushar esto ¿Eh chavales? 100% 100% Vamos a pushar eso Ojo ¿Vale? No 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 me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Tío En serio Macho Estaba el niño Es el pavo Tío Unison Freezer Joder Qué mala suerte De verdad La madre Que me parió No le voy a jugar Aresivo No a la Ivana Hostias Estaba ya el pavo Super cerca No sabía que estaba tan cerca Tío Me pensaba que estaba En el pasillo ¿Sabéis? Joder macho Qué pena Tío No si A ver Tú estás solo Contra él Bueno No está mal Lo que ha hecho Ay qué pena Lo tiene en la esquina 2-1 A defensa Bueno Vamos a ver si en defensa Puedo hacer algo más Tío De momento Me estoy comiendo Una gran mierda Sinceramente Detrás bro Vale The last way Son channel El último está en túnel Va a estar con el defuser Campeando Vale Son un poco cerdos Los del otro equipo La verdad Son un poco Bastante cerdos Incluso Pero bueno Vamos a ver Qué pasa No creo que se la haga También te digo Bueno Tiene flashes No Tiene planchas Es que claro Hidro no va a bucear Bueno Es un Jagger Me pensaba que era un mute Qué es jugársela Tío Es 50-50 Madre de Dios Barbaría Te bucea bro Madre mía Hostia puta Tío Qué cojones La madre que de puto Marió Estás jugando con 50 de fob Tío Nunca entenderéis la gente Tío Os han puesto en consola Hasta fob hermano Por qué hay gente Que todavía juega Con 50 de fob Han pasado 7 años Bro Cualquier shooter Tiene campo de visión Tío Tiene campo de Sí Tiene campo de visión Es que no No entiendo Por qué la gente Juega con el mínimo De campo de visión No tiene sentido Tío No tiene ningún tipo de sentido Qué arma nos ponemos gente Qué arma usamos Yo creo que vamos a usar El arma de frost Me apetece bastante La verdad Con esta mira así Random Nos la vamos a poner Sí, sí, sí Nos la vamos a poner Yo creo que con la habilidad No vamos a hacer absolutamente nada Podríamos poner alguna frost En la cama Podríamos poner alguna frost En la cama La cosa es Antes O después Ahora vais a ver A lo que me refiero La ponemos Es que al principio No quiero poner trampas Porque lógicamente Si me la van No tiene ningún tipo de sentido Vamos a poner Esto por aquí Es que qué gusto Que el click Me funcione perfectamente De verdad El tema del click Que me pasó a mí Con el ratón Es básicamente desgaste Es por el tiempo ¿Vale? Tipo Cuando ya llevas mucho tiempo Usando ese ratón O lo que sea un ratón Pues se te puede desgastar Lo que es el click Y directamente Tienes que cambiar la placa ¿Vale? O tienes que quitar una Una cosa metálica Que hay dentro del click Que es complicada de cojones Nosotros intentamos hacer eso Y nos cargamos más todavía el ratón Básicamente O no Nosotros lo intentamos hacer Y nos dimos cuenta De que Habían Dos Tipo Habían una cosa rota ¿Sabes? Había como Que no enganchaba bien ¿Sabes? Entonces Bueno Es lo que hay la verdad Pero bueno Lo tuve creo un año y pico La verdad Casi dos años Yo creo Vamos a poner esto por aquí Igual se va a poner esto por aquí Vamos a poner el último frost Vale Va pues Esa arma nos ha dado vida Literalmente Qué buena tío Vale Ok No sé por dónde viene Tenemos aquí Buena cobertura Tenemos Melusi Tenemos Banshee Y todo De momento la La esta que está por aquí No sé por dónde están puseando Parece ser que están puseando Torre grande ¿No? Bueno Torre pequeña Hay uno en torre pequeña Vale Vamos a aguantar aquí Bueno A ver si me pusea Me puseará ¿Crees? Es la llana Se ha ido para comedor En serio Estoy recargando C4 puestos A lo mejor se ha ido para comedor A buscar a la Melusi Bueno Esos Estaba en comedor El pavo ¡Uy! Se ha comido el cepo Qué buena Mira ¡Hostias! El cepo ese que no han visto Todo increíble Es que si Droneas ahí Y pasas el drone rápido A lo mejor se te puede liar Y no lo puedes ver Pero bueno Se había ido a comedor A buscar a la Melusi Probablemente Qué buena tío Bueno Bastante nice tío Ok ¿Dónde vamos? Yo iría a cocina tío Yo iría a cocina Quiero probar armas Quiero probar personajes Vale Voy a pegar una viciada A la R6 esta semana Es que llevaba un tiempo Sin jugar a la R6 Por eso tío Porque no estaba cómodo Jugando con el G Pro Y ahora que me ha llegado este Bueno Voy a grabar como un auténtico enfermo Tío Es que me apetece Que flipa Sobre todo gameplay Sobre todo quiero grabar gameplay Quiero jugar Y luego ya Centrarme En más cosas Sí que es cierto Que últimamente Es eso Yo supongo que era por el ratón Y demás Que no me incentivaba A jugar R6 Pero estoy Estoy últimamente Un poco desmotivado Con el juego tío No hay contenido No hay Literalmente No hay Absolutamente Nada de contenido Para sacar a día de hoy Del juego Solamente jugar Y ya está Tipo gameplay Es normal y corriente Sí que es cierto Que tengo alguna que otra idea Pero ahora pues Lógicamente Me animaré más Por eso ¿No? Porque Joder Puedo jugar ¿Entendéis? Es que antes No jugaba bien ¿Sabes? Antes Literalmente Estaba con un ratón Que tampoco funcionaba Bien del todo Al Gepro Le pasa exactamente Lo mismo que Que lo que le pasaba Al Divina Que yo tenía antes El clip no le funciona Del todo bien Lo que pasa Es que le pasa menos Y bueno Por lo menos He estado una semana Ahí funcionando con él Como he podido Que funciona bien Y demás De hecho Me lo llevaré siempre Bueno Si encuentro Lo de CBS ¿No? Prefiero llevarme El mío La verdad Pero para viajes Y todo eso Pues a lo mejor Te conde mucho más Llevarte al Gepro Antes que Que cualquier ratón De estos ¿No? Pero claro No te sirve nada Si no tienes el USB Y no puedes Eh Joder Usarlo Usarlo tipo Con inalámbrico ¿Sabes lo que te quiero decir? No vale de nada Entonces Pues es eso Vamos a reforzar esto Ya que no vamos a jugar aquí Vamos a reforzarlo No tenemos rotaciones Ni nada No entiendo Rook No sé qué hace el puto Rook ¿Can you make rotations? ¿El Pau? ¿Qué coño hace, tío? ¿Por qué no ha gasto Una granada de impacto? Es que no entiendo Es que de verdad Es como en el LOL Bro Es que la pena Ojo Han puseado esto Increíble, tío Increíble, tío Y me matan a mí Porque yo soy El puto pringao Que intenta jugar bien, tío Es que de verdad Es que no tiene Ningún tipo de sentido El Pau Tiene granadas de impacto No ha tirado Ni una sola granada de impacto, tío Es que De verdad Increíble, tío Pero bueno Yo creo que esto No sé si lo vamos a ganar La verdad Lo deberíamos de ganar One is on big tower Be careful No se le suda la polla Que yo le diga Que están en big tower Sí, le da igual Le da igual Ya está Le da igual Es que Es increíble, ¿no? Hostia puta, tío ¿Buen C4? Ay, mal C4 Mal tirado Pero bueno Si lo tiraba bien Yo creo que se lo cargaba Pero bueno Qué pena Va, pues lo tienen jodido Se tienen que cargar Alguno de estos Es que no tienen rotación Claro Es que te plantan Y no te enteras Es que es exacto Que ha pasado exactamente Lo que sabía que iba a pasar Te plantan No te enteras Porque no hay rotaciones ¿Por qué? Porque el club Ha decidido No hacer rotaciones Es lo que hay La verdad No hay mucho más Sinceramente Pues eso Es que no No se puede decir mucho más Bueno, por lo menos Podemos hacer algo más nosotros En la siguiente ronda, tío Qué auténtica barbaridad Agenda Bueno Vaya ronda, gato Increíble mi equipo, tío Vaya, te la mamá Es que no sé No sé Qué troleada Es que es increíble Es increíble Tiene un puto Rook Es que no creo que se haya puesto Las... ¿Qué tiene Rook? Rook tiene alarmas No, se me va a poner a Rook Por cierto Me apetece Con la mirada a punto cero Me apetece Yo iría a cocina De verdad Es que yo iría a cocina En serio Rook tiene granadas de impacto ¿Y qué más? Y alarmas de proximidad No creo que se haya puesto Las putas alarmas del Mercadona Creo yo Quiero decir Ya me puto jodería Ser tan putamente prengado La verdad No sé Yo qué sé La verdad Pero bueno No tengo ni idea Vamos a cocina Hacerme caso Que en cocina lo hacemos Me quedo yo campeando La puerta esta Y es que no van a entrar A torre pequeña, tío No van a puto entrar Bueno, lo más probable Es que sí entren por arriba Pero Yo qué sé La verdad Me pueda llevar a alguien Movimiento de caderas Algo Yo qué sé, tío La verdad Pero bueno Como ya veis Me cuesta acostumbrarme A la guerra de este Que estoy poniendo ahora mismo Vale Es que me va a costar muchísimo Pero bueno Al fin y al cabo Es un ratón pequeño Así que me va a incentivar Pues eso A poder cogerlo De esta forma Antes que esta Por eso mismo Porque es pequeño y más Y si lo Si lo cogiese así Sería perfecto Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado A cogerlo así ¿Entendéis? Pero bueno Es lo que hay La verdad Es lo que tiene Y me intentaré acostumbrar Yo sé que me va a costar Que flipas Porque sin darme cuenta Es que ya lo cojo así Pero Pero bueno, tío En esta partida no Porque me veo inútil Literalmente jugando así Es completamente distinto A como yo juego Pero bueno Es lo que hay Vamos a reforzar la trampilla Porque si no Ellos no la refuerzan Incluso teniendo un vigil Pero bueno Vamos, trampilla Hemos hecho rotaciones Bueno, aquí realmente Rotaciones con muchas duchas ¿No? Hemos reforzado duchas Aunque sea No hemos reforzado duchas Increíble Vamos a poner esto aquí No sé si me van a matar Puede ser que me maten Vale Vamos Aquí Wow, tío Bueno Me estoy comiendo Una puta mierda Chavales En esta partida La verdad A depender otra vez De lo que iris, tío Es que La madre que me puta La madre que me puto parió, tío Qué partida de mierda, eh Qué primera partida Con el ratón este De mierda Llevamos, eh Qué absoluta barbaridad Bueno, es lo que hay, ¿no? Al final Salga como salga La voy a subir, eh Eso sí Me gustaría acabar de allá Me he hecho tres kills de mierda Sinceramente Pero, tío Pero, tío, buena Pero Es lo que te digo Joder Me hubiese gustado hacer un poco más Pero, bueno Yo esto lo cerraba aquí ya Eso sí Nos toca depender de los guiris Eh Es lo que hay, tío Joder, más Vaya tela Es que Me he puesto en su puta mierda, tío Te va a pasar Te va a pasar A mí uno Ah, tiene rotación No puede ser Buah Yo le pusharía Es solo igual Es solo igual Vigil Jele puto pusharía Es solo uno Ay, te han droneado Te han visto No te muevas, bro No hagas ruido Eso es Tienes un tío abajo ¿No? A ver, el Vigil aquí está bien No te muevas, bro No te muevas Va a ir a niños Exacto Buena, tío Soy señor Soy señor Tienes gente abajo Ahora, Vigil Buena Eso es Tienes otro de izquierda Ay, qué pena Una strike Una strike O Ministers No, pero ¿Por qué pushea, tío? No entiendo La frost ha troleado A la rueda Qué barbaridad Bueno Pues ahora A depender del Vigil Pues no Ay, Dios mío Del señor Qué troleada han hecho Bro ¿Por qué la frost Ha piqueado eso, tío? Es que no tiene sentido, tío Y ahora este está parqueando Vaya locura, tío Vamos a rosear, eh, chavales Me va a pillar una knock, tío Claro que estamos en defensa, chavales Me he fumado un porro, la verdad Vamos a poner aquí un banshee, tío Increíble No vamos a esplomear Es que no estoy haciendo absolutamente nada Son las rotaciones Tan poquillo No está mal Es que como siempre estoy acostumbrado a jugar Aquí con el escudo Siempre abro Rotación Muy pegada a la izquierda Para que no Bueno, que igualmente Me ven La verdad Pero bueno Como no voy a jugar ahí Pues no pasa nada, ¿no? Vale, bueno Vamos a ver dónde ponemos Los banshees Vamos a poner un banshee En ático Cien por cien Vamos a poner un banshee aquí Vale Vamos a poner un banshee aquí Y el otro Lo vamos a poner Lo ponemos aquí No está mal aquí, eh Sí, no está mal Para cuando se acerque Ahora vamos a ir por abajo, va Vamos a remear un poco Por si cuela Vale Vale Vamos a pusear torre, ¿no? ¿Malo? Qué pena Vale, nos vamos Me gustaría que me pegase heal el dock 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 ¿Cambio heal en mí, please? El puto dock no se entera, bro El puto dock no se entera, tío Vale Vamos a aguantar aquí Bueno Están arriba Me han visto, bro Me tengo que ir de aquí Putos trailers de mierda, tío Me estaba limpiando el pavo Lo he escuchado Pero como se ha quedado quieto Lo he dejado de escuchar Y digo, vale Tan cerca no está Y digo, estará llegando Me voy a mover para la torre Y roto por abajo Y el pavo ya estaba ahí El pavo ya estaba ahí Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien La verdad, no lo ha hecho mal Pero bueno A ver si Con suerte Se puede rushear una kill Eso es Está puseando ya ese No Exacto No, nos trae Mala suerte Mala suerte Nos trae, no pasa nada Eh, se complica esto, eh Se complica esto Se va a una partida De 45 mil minutos Vamos ahí Eh, vamos a ver si esto Lo podemos remontar Ahora que enviamos ataque Está muy difícil esto, eh Hostia puta Que la primera partida Que voy a jugar Con el puto ratón nuevo La voy a perder, tío Hostia puta, tío Que puto se va calentado Bueno, pues nada Eh Me iba a pillar una knock Me iba a pillar una knock Pero van a ir arriba O van a ir a ¿Dónde irán, tío? Irán abajo Irán abajo No lo sé Yo creo que van a ir arriba Es que pillarme una twitch, tío Es que es un arma difícil, tío La twitch Me pillo la twitch Me va a pillar la twitch Pero es que es necesaria la twitch aquí Quiero decir Hay que pillársela, ¿sabes? O es una puta cali ¿Entendéis? Entonces Hay que pillársela Vamos a ver dónde van, tío Vamos a ver dónde van Pero vaya Está difícil esto, eh Está bastante, bastante difícil, tío Qué partida, macho La madre que me puto parió Qué auténtica barbaridad Bueno, tenemos aquí A mi colega Lesion Vale, está en arriba Ok Vamos a ver si podemos tomar La zona de trofeo rápido A ver si no os dejan C4 por abajo Estaría bastante, bastante guay ¿Por qué? Porque podríamos pusear La zona de trofeo rápido Tomar toda esa zona La zona de armería y demás Y ya conseguimos todo eso, ¿entendéis? Cortamos rotaciones Por si no vienen por abajo Y ya está Pero es muy importante Que no muramos Al principio de la ronda Porque se complica muchísimo, ¿no? 4 para 5 está muy difícil, ¿no? Aparte somos la twitch Está abajo en Lesion, ¿eh? Está abajo en Lesion Hay dos personas abajo Uno en garaje A ver, dame un segundo, bro Porque yo a este Lo puedo matar inclusive Un tío aquí En garaje Ojo con el de garaje Dame un segundo A ver si me piquea No vas a asomar, ¿verdad? Vale He cargado ya uno A mi colega Perfecto Vale Bueno, si no Bueno, vamos a ir ya de aquí Aquí no hacemos mucho Podríamos pusear Otra zona de Vale Vamos a ir al fondo Pero, ¿qué haces, bro? Si todavía me matará Vale, yo creo que aquí No hacemos mucho, ¿no? Increíble Increíble, pero cierto Increíble, pero cierto Vale Se nos va, ¿eh? Bueno Se nos va esto Se nos va esto Voy a ayudarte, amigo Dame un segundo Voy a ayudarte Coloconcio Dame un segundo Voy a meter presión por aquí Dame un segundo, bro Bueno Vamos a mirar esto Dame un segundo Vale Aguantar No Vale, no tengo a nadie aquí Diría La voy a jugar Mi partida Con el nuevo ratón Amigos y amigas Ha sido un completo fail Espero que os haya gustado el vídeo La verdad Soy una completa mierda Es lo que tiene Y nada Yo que sé Poco más puedo decir Chavales Like, sobre el 100 Se agradece Y nos vemos en la próxima Qué putísima mierda Chavales La madre que me puto marido Tío Bueno, pues nada Qué le vamos a hacer Es lo que hay Chavales 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 CC por Antarctica Films Argentina